¡Lutz! ¡Al fin tenemos una nueva temporada! Estoy muy feliz, estoy muy contento de estar con ustedes porque ya traemos más videos, wey. Ya voy a grabar más cosas, van a ver que sí. Y hoy, papús, hoy tenemos un arma... ¡Hijona! ¡Ah! Se supone que siempre empezamos jugando, ¿ah, qué sí? Entonces no les voy a decir nada. Hasta que terminemos la primera partida les empiezo a platicar cosas, ¿sí? De mientras voy a comerme uvas. Unas uvas que me encontré. Me gustan las uvas verdes, ¿saben? Están muy buenas. De mientras vamos a aceptar solicitudes, papús. Si me han mandado solicitudes, aquí están. Y los agrego. ¡Míralo! El 55caola, papú. Mi ID, papús, para que me agreguen, es Ayamaba, número 4657. Mándenme solicitud, chihuahua. ¡Oblígame, perro! ¡Oy, la corte de las vidas! Fíjense que este mapa puede ser bueno. Déjenme echar un auba antes de empezar. 12 segundos después. ¡Ay, no hay nación de madres! ¡Ay, no hay nación de madres! ¡Ay, no hay nación de madres! Mira qué guapo, güey. Hay que blastar, amigos. ¡Ora, le traigo esta cosanza! ¡Oh! ¡Eh, se me olvidó que había cambiado la sensibilidad! A ver si no le cago mucho. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. ¡Qué emoción, qué emoción! No sé si traigo carreros. ¡Ay, güey! ¿Es real? Y te la pelas. Y te la pelas. ¡Y te la pelaste! ¡Ay, güey! Esto es una escopetera, así que hay que tener cuidado. ¡Oh! Y escopetera, te la acabas de pelar. A ver, vamos acá. ¡Changos! Oye, ¿no ha dado ni un pinche tiro, hombre? ¡Ah, no sé! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a darle ese, hombre. Para que escuchen lo satisfactorio que es esta noche. Ah, nomás a final de verdad. ¡Órale! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan bueno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Espératela! ¡Adiós! ¡Ahora tú! ¡No! ¿Es real que me mató? ¡Tomen! ¡Ja, ja! ¡No, no, no! ¡Qué onda! ¡Oh, quítate! ¡Escopetera asquerosa! ¡Oh, están allá! ¿Por qué serán así las escopeteras? ¡Díganos! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la zona A! ¡Llevas la ventaja de zonas controladas! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traes tu escopetera! ¡Me encanta darle en la madre a esos, güey! ¡De verdad! ¡Muy bien! ¡Ah, ah, ah! ¡Vámonos! ¡No sé si se muere el güey de eso! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Eh, casi no hemos usado esta cosa, hombre! ¡Uy, güey! ¡No quítate, quítate, quítate! ¡Pasí, sin cara de pito! ¡Eh, vos, sí, 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 sí. Toma Es la escopetera chango Creo que necesito acostumbrarme otra vez al príncipe Ok Vámonos A todos Aquí No, se moría Olé a dos Ahora acá, mira No, no, no Muy bien Es real, quiero más uvas Que balanceado es el crisol No creen, miren Que bueno que hay más personas Imbécil, te crees muy gracioso Hola dudes, espero que estés recibiendo Todo el amor del mundo papus Y si no yo les mando todo mi amor dudes Todo todito, un beso, un abrazo La mejor vibra del mundo para que tengan un excelente Día hoy Porque hoy tenemos nueva temporada Hijos de su Pink Floyd Este fusil de fusión lineal excepcional se llama El Propulsor Lorenz Esta madre Tiene una ventaja que se llama Mira la Grandiana La Grandiana La Grandiana Esta arma marca los objetivos con un sistema de apuntado automático Ejecuta golpes finales en los objetivos marcados para generar un patrón de telemetría Recolectar patrones de telemetría otorga energía de habilidad adicional Recolectar tres patrones de telemetría sin morir le otorga a esta arma una bonificación De daño de larga duración Esta muy padre Hagan de cuenta que cuando hacen una baja a un mono que esta marcado Les da una cosita que se cuelga aquí en la parte de enfrente Y luego Cuando tienen tres hace más daño Pero creo que te da como 10 segundos de daño Y pues esta bien, esta decente También tenemos Anomalía EM Un golpe final de precisión con esta arma Crea una implosión que atrae a los objetivos cercanos Y les inflige daño con una detonación adicional Órale, ese esta bien cerdo en PVE En PVE Hagan de cuenta que si hay una bolita los junta a todos y luego explota y esta con ganas Lo malo es que en PVP pues no puedes hacer una baja Aunque estén muy juntos Pero Pues vamos a ver que tal funciona, verdad que si Como quiera esta padre, si Osea, sin esta ventaja esta muy bueno Entonces pues vamos a hacerle Vamos a hacerle Sack Déjenme comer una uva antes Espero que no sea un limón Puros payasos, wey Ya Borren la máscara tuerta, por favor A veros, miran los pinches payasos ¡Pinches payasos! No se crean payasos Miran el payasón Pinches vatos, quédense quietos, por favor Puta chica No, a veras, ya creo que salen Ok, llevamos una baja, wey, vaya Ni likey Oh No pones las bajas, wey Oh, rayos changel, no le voy a dar una madre Buena duda Oh, no vi a ese wey Espérame Muy bien Muy bien Oh, no se murió, can Yo pensé que ahí se iba a morir Pensé que ahí se iba a morir Y que si le de a Jajaja Ah, va a agarrar el heavy, wey No lo dejes Muy bien Pero quizá algo de medio alcance estaría mejor Siento que a veces nos quedamos como que muy indefensos Oh, no Ah, lo mataron Oh, yo pensé que lo iba a matar, hombre Ok, muy bien Oye, está padre Es que los jala Y me gusta que me jalen No mames, que asco Mira, vamos por acá atrás Oli Adiós y Mira, vamos por aquí ahora No, please Buenas duda Oh, rápido, quítate Rápido, cosa, quítate Vámonos, vámonos, vámonos Uh Se la velan, jaja Tengo todavía muy bien Vamos por heavy ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos heavy? Muy bien Jajajaja Eso, datos Oh, neta Oh, Chang Aversal super Y se va del palo Oh, no es cierto Uh Y la escopetera Se la va a pelar Ja, ja, ja No Sigue vivo el güeyes, eh Buenadud, buena Jejeje Me encanta darle la madre a las escopeteras Es un placer inmenso Buenadud Qué mías, vatos Ay, no, mame Ahí se van a morir, creo Si no Ahí se van a morir Si no, ahí se tienen que morir a huevo, mire ¿Es real? Oh, no puede ser Es que ricas uvas Tenía hambre Con el catalizador No sé que haga la verdad Pero debe estar muy cochino De verdad que me gusta mucho su ventaja Me encanta como los jala Yo sé que probablemente no haga mucho daño Pero es como que un efecto bien lindo Hay que ganar señores O perder O empatar De hecho podemos empatar No hay problema No hay problema fantasmas caras de pito Muy bien Hay que jale a alguien Espérame Vea que sí manito Ahora creo que salen ahí Fíjate Ahí Toma la escopetera No bueno Muy bien Te digo nombre Te digo que se pinci Quídate Quídate a la verge Cuidado Ahora sí Creo que salen ahí Oh neta Úrale Ahora Ahí tienen que salir Buena Qué buen pinche Tesoro Muy bien Esa granada Casi me paro ahí Creen que salga Y este es un Se salió Se salió Se salió Oye me hizo un chorro Tototote ¿Dónde? 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 Las nalguitas Ahora creo que salen por Allá mira ¿Quién? Yo Muy bien Oye ganamos De nada T-Bates ¿Quieren hacer el video Del verso afligido? Porque yo también Borrado perros Es que bonito Lo puedo jugar ya Con todos Pichos manitos Es grande Vamos a ver Por allá Yo estaba disparando A lo tonto We Y changos monos De ahí va eso De ahí va este We Ay escopetera Ay chinga ¿Por qué vas a ir acá? Agárrate Péscate Mami ¿Qué onda con ese wey? Muy bien Nice Que bonita Estadux Mira ahí hay un sujeto Ahora quítate Vamos a salir por acá No Shaxx Holi Muy bien Ah Changos Bueno mira Les ganamos Voy por unas partidas Pichos Sin acabarse Ah Changos Quítense A ver Vamos a ver Si ese wey Es un Yo digo que aquí saltan En cuanto capturen Va a salir ese wey Y yo no le di Ay no puede ser Wey Ahí está Wey Se va a morir Toma eso Toma eso perro Salto primero Para poder darle el test Muy bien Vamos a sentar eso ahí Es que quieren alguien muy cerca ¿Qué puede detenerlo? Nada Oh dude Ay por favor Alguien que le ve Ok Salve Mira aquí están Bien Bien Tres derribados A ver si llego A ver si llego A ver si llego Oye Siento que les duele la cabeza Dulce Ustedes no No mames Jálalo Jálalo Eh no lo maten Mira Te digo que Ahí siento que De verdad debería dar Tiros a la cabeza Que ande No sé si sea al alcance No sé si No sé qué pedo O es que estoy En extremo Pendejo Creo que vamos a ir para allá Uffy Es así yo digo que no Bien así No va A la cabeza Eh que onda A ver déjame que se quiten Los materiales de Romero Y ahora si digo Mío Que onda Miren esta preciosura Güell Fíjense que está muy buena Es interesante El hecho de que hayan hecho Un fusil de fusión lineal Que sea De munición Secundaria Ya teníamos Arbalesta Pero pues esta Tiene algo extra Que tú dices Orale La hace muy única La verdad El daño que haces Está más o menos La verdad Pero pues no los puedes matar Les recomendaría Tener un arma De más o menos Corto a mediano alcance Porque este Porque este Esta como que medio raro Quizá un automático Quedaría muy bien Quizá un cañón de manos Quizá este Ya vieron este Chingados Esto pusieron cuando se murió Kate Y ahora no se que chingados Vas a hacer Bungie Por favor Pero dentro de lo que cabe En su funcionamiento Normal para el crisol Es mucho muy buena Honestamente No se que Es lo que Haga cuando tengas El catalizador Me imagino que Ha de hacer un poquito Más de daño Me imagino que Ha de aumentar Su Su radio De De como los jala A los enemigos Y pues bueno Osea en si Creo que es una Muy muy buena arma En serio Me gustó probarla Este Se me hace útil En el crisol Se me hace Muy 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 buena En PVE Uff En PVE Está con ganas Es que Hagan de cuenta Que hagas un disparo Y se juntan Todos los enemigos Y se mueren Esos weyes Y se mueren Entonces Pues osea Está chido Dudes Está muy bueno Lo malo es que Ah Creo que es en el rango 35 del pase de temporada Para que aprovechen Weyes gratis Y Pues está bonito No olviden sus carroñeros Y todo les va a salir De maravilla Fíjense que Bueno Estuve batallando un poquito Porque pues le cambié La sensibilidad Y así todavía ando Como que medio acostumbrándome Pero no es nada difícil De utilizar Eso si Hay algunos casos En los que dije Creo que se fue Disparo a la cabeza Y no me lo contó a la cabeza No se si sea porque Está en extremo lejos No se porque changos Honestamente sea eso Pero También hubo Ocasiones en las que dije Ay chingado Se fue disparo a la cabeza Cuando en realidad No pensé que lo había hecho a la cabeza Pero pues bueno Todo se recompensa Era que si Perfectamente balanceado Así como el crisola Y bueno papus Espero que tengan un excelente día Muchísimas gracias Por pasarse hasta el final Del video Porque de verdad Aprecio mucho Que se tomen el tiempo Para ver mis videos Hasta el final Y pues nada más que decir Que espero que tengan Un excelente día Papus Espero que todo les salga bien El día de hoy En serio papus Y También Espero Veros a mí pronto Cuídense mucho Bye Ay mis Preciosos Propulsores Lorenz Como los sabo perros